No, la verdad que rico Miren Bien chulito se mira esto Bien, con mal quebrado Miren Con mal quebradito, hecho a leña No, mirad que el hielo desde afuera y sabía el aire quizás Pero mira, mira pues El punto de esto es que aquí vamos a cocer huevos, tortillas Manguito, hecho a leña De eso rico Yo la verdad cuando estuve De vera, ya está la conserva todavía No te digo pues, miren eso, sabrosura A ver, esto solo se cocina en mi rancho Como no dejo caer el teléfono, ahí va a burbujear Fíjense que estamos en la cocina Y están cocinando bien sabroso Más que Más que Este Se van a cocinar Pistoncitos de puro frijol Miren Frijolito Y que más Que mi amor No hay nada mejor que una comidita típica Tradicional Económica y sabrosa Salchichita Y bueno Buenísimo Salchicha El Jordi no se muere de hambre Miren Tortillitas calientes Ve Y chile Miren pues solo para que se den un taco Dio Carnita Ayer fui yo a Voy a agarrar un armadillo Miren Carnita de armadillo Me traje un armadillo Salchicha Carne Y frijolito La verdad que no es mucho Pero es sabroso Yo a mi me impresionó una muchacha Que solo se comió Tres pistoncitos de esos Y ese fue su almuerzo Para mi hubiera Para mi hubiera rimado Unos ¿Qué? Siete tacos Dos chocos Y una carne asada Para la madre Tres Va a tortear Va a tortear Ajá Así Pistoncitos La verdad que hay Hay conserva de mango Otra vez Ve como hay temporada Acá poco se hacen conserva Va Sí Es cierto Como no te quita nada Simplemente Ah sí Pero vamos a que no es como que diga Ah 20 Y lo meto a la red Y ya lo como frío Eso Frito ¿Y qué ibas a decir? Frío Ese es el detalle Miren Estas tortillas Nosotros le llamamos pistoncitos Pero la gente le llama Este ¿Cómo? Son como un tipo de De popuzas No ¿Cómo? Ajá Popuzas salvadoreñas No sé si es popuzas O pupuzas A ver ¿Cuál es el 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 Más importante La idea es que me entiendan ¿Eh? Ajá Sí Con este agrito ¿Sabes por qué dijiste? Para una sopita de abielito Ah Para una sopita de abielito Esta es la ventaja Esta es la ventaja De cuando se te abalgas Hay leña Ah A morir ¿Ve? Ajá Si sale un ángel de los blancos Es porque me viene a traer Pero todavía no estoy yo disponible Como mi papá no ora No va al culto Ay Alguna vez sí va Alguna vez sí va Cuando él no sale El Jordi va al culto Va a dormir Va Va que más El Jordi se va al cielo Todavía Ajá Cuando Cuando ustedes vayan a llegar al cielo Van a sorprenderse Que yo ya voy a estar ahí Mi objetivo siempre será Ese Llegar al cielo Y servir Como de verdad O a como cuando dijeron Vas a servir ¿Ve? Huele A esos pistonsitos Miren Ustedes Sabrán O se pueden imaginar Qué tan rico es comer Recién salido Del comal Ah Sí Yo no sé Quien tiene la menor idea Pero alguien puede decir Qué sabroso Más ahora A ver Que entra un aire Tan rico Ah Este teléfono Como que ya no quiere Miren Aire tan sabroso Ve Con una vista Al más allá Ve Con vaquitas Ganado Frutitas Ahí ve Qué chulo Todo lo que es Ganado No es de Boris Ah fuera bueno Todo ese terreno Ahí va que Ganado fuera de Bu Papá hubiera hecho Algo En la gestión Ese terreno De hecho lo vendían Pero como Ustedes saben El dinero Es bastante problema Es bastante problema En eso No que ve Terreno No pero Sabes algo Re Eso nos ayuda Y te ayuda Que cuando estés Cocinando Te entran A ir A Sofres Porque si ahí Hubiera casa Dios mío El humazón Ajá Miren A mí como me gusta Comer así Ve recién salido Pero hace mal De hecho Se dice Que ya sea Lo empacha Uno O Al Este Oído ¿Se está riendo? Ayelito Ah se está riendo Ese papa Su risa De un niño Ajá Su risita Con No como cuando No ya está Grande Bueno Lo que sí se ve Que ya la leña Va para abajo Eso es lo que No me parece Porque esto Quiere decir Que ya hay que Empezar otra vez A volar ¿Verdad? Yo no sé Si quieres comprar El cilindro No va a bajar La leña Y si quieres Raja la leña Va a bajar La leña Es cierto Lo bueno Es que allá hay trozos Ese gas Está muy alterado 150 El quintal de maíz Está a 200 Mucho Ya no la hagan rey Mi amor Ya no Ya no Ya estuvo Le puede hacer mal Su estomaguito Ya no A 210 210 Que sale Ahorita le voy a decir A mi hermano Que me venda Mi pintal Porque él me lo da Más cómodo Para que En mi familia Pero ya Y a mi que viene Esta temporada El Boris se va a tirar A sembrar Aunque sea una tarea Una tarea Eso No trae cuenta De hecho Hablando de eso Creo que hoy Me toca que ir a Voy a ver O no puedo Ir a hacer un trabajito Al terrenito Donde se va a sembrar Porque no está De más Prepararlo Cuando venga El tiempo De la lluvia Yo siento Que en una tarea Me da 10 quintalitos Bien trabajaditos Lo que te dé La cosa Es que uno ya lo compra Porque vendió Eso Voy a tratar De sembrar Otra vez Volver a trabajar En el campo En ese punto Mucho Ustedes Para toda la gente Comen va Vamos a tener Que sembrar Y si es posible Voy a considerar Un granerito Pequeño Fíjate Porque Para este tiempo Ay Dios mío Está cariñoso Y lo peor Que no va a bajar Porque como Y nosotros aquí Lamentablemente Puedo decir Porque Bueno Es como una Es la gastronomía Del país La tortilla No se puede ir No Sin que no vaya Acompañado de algo E igual Viceversa La comida No puede irse Al estomaguito Si no va Acompañado No porque No llena Para vos Que ya estás Acostumbrado Y yo Pero hay gente Que no come así Por eso te digo Nosotros Pero estamos Hablando de nosotros Si pues La gastronomía De nosotros Un saludo Especialmente A la gente Que te sigue Aquí en el canal Tuyo Y también Este que come Oh si De verdad Es que como Cada quien Se acostumbró Ese es el detalle Ajá Exacto Ya no Ya no ¿Y por qué se rió? El que le hace Ah precioso Más y ocho Mami Mi masita Se la quitó No sospila Vos si sospila Mi amor Pila Precioso El que solo Le paga la cajita En la boquita Ya no Porque a él Le va a doler Su estomaguito Le va a hacer mal Pero papá Cuando Cuando se Cuando yo no Estás bueno Porque le hagamos así Uy chica mi amor ¿Quieres esos dientes? Ja Que humo fuerte Pega aquí Como arde Va papá Al Jesús Mucho aire Sí El humo Aquí está lo de ahí Llévenselo para adentro Y van a jugar allá mi amor Pues sí Ahora sí El Jordi A ver si va a comer hoy No jueguen masa Deme eso La masa La masa no es buena Que lo jueguen Porque mi sobrinita Mi sobrinita jugaba Mucha masa Y le salió Manchas en las manos En la cara Yo no sé cuál será El concepto De todo eso No es por cebola Sino que por cebola Comer ¿Será? Sí Comer masa Es malo Ya luego Luego Pero No sé cuál sea El argumento De todo eso Pero si la masa Es la tortilla Que comemos ¿Ves? No está eso Todavía Si no lo sacamos Lo voy a sacar Yo Porque Esa no falta Proba Él 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 Yo quiero que se deshaga bien Las mangas Oh Sí Sí Pero si se ve bien Madurito Ah Sí Está bien Está bien madurito Un saludo especialmente Para mi hermana Que nos está viendo También Sí Muchos saludo La verdad La verdad Que Un saludo especialmente Para ellos La verdad Que como quisiéramos Que nos visitaran Algún día Porque Que nosotros Los visitemos Este Supuestamente Don Manuel Silva Iba a venir En esta temporada O también O también A la Gisela Que si nos ve Pues Ahora que estamos En pura víspera De De Mangos De navidad De navidad Es como decirle Está bien Venga Vamos a comer algo Nos vamos a algún lugarcito Del río En el río Todo se puede hacer eso Sí Va Todo Siempre y cuando Hay en que movernos Y si no pues Allá están las naves Ve Solo ganan De que venga Manuel Silva Que Nos lo subamos A la moto Nos lo subamos A la moto De preferencia Se va a llevar una Ajá Y que se lleve A Gisela En la moto En la moto En la más pesada Que se va En la moto Vuela Miren Aquí está Cuídense mucho Voy a dejar esto Vamos a comer Miren como está esto Ve Tortillas Ya casi voy a terminar Tortillas con Con frijol Vamos a hacer unas Salchichitas Quesito Es una comida humilde Para ser sincero Cualquiera diría Uff Con 10 15 exhales Estamos comiendo Ajá Pero es bien rico Y más si hacen un fresco O se toman una sudación Aunque tal vez No es de todo Pero sabe bien sabroso La verdad Tortillas calientes Hechas de maíz Queremos y queríamos Compartir esto Cuídense mucho Pasen una buena tarde Y no se les olvide Suscribirse al canal De Rebeca Y los botitas Sí Muchas gracias Aquí están mis nenes Nuestros nenes Mi esposa Dios nos permitió Tener una familia Ya de Formar una familia De 5 No podemos decir Que no vamos a tener más Ni tampoco podemos decir Que vamos a querer Tener más Va Ajá La verdad La verdad De que a lo que Dios Disponga Y lo que nosotros Podamos pensar También Va Entonces Cuídense mucho En una próxima Vamos a continuar Miren que facilito Se hace La diferencia Es que Si uno viene aquí Se siente el infierno En pura carne propia Eso es como Un poquito del temor Nada más De ahí para allá Pero como que La mujer se acostumbra A eso Es como que el hombre Es como que el hombre Le dijera a la mujer Afilame el machete Lo hago también Sí pero te cortas Es más probable Que te cortas Si un hombre se corta Imagínate una mujer O sea Pensalo Como de la manera Que yo lo veo Y sí Está mal Está mal Es como que me digas Las tortillas Me sacame Las tortillas Yo voy a considerar Que sí lo voy a hacer Pero no a tu estilo No pues Entonces Este es un problema Cuídense bastante Gracias Gracias Hasta la próxima